Y continuamos con este programa especial, lo decíamos al inicio del programa. Hoy va a estar muy centrado en algunos procesos eleccionarios que se fueron dando en nuestra América. Vamos a estar viajando a Brasil, vamos a viajar a Chile y vamos a viajar a Uruguay para saber qué es lo que sucedió en esta primera contienda electoral presidencial, pero que también estuvo enmarcada en otras votaciones que hicieron. Pues entiendo que se votaron también dos referéndum en Uruguay para ver qué es lo que sucede, cuáles son las expectativas a lo que ya está confirmado que habrá una segunda vuelta electoral. Vamos a darle la bienvenida a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gustavo. Un gusto saludarte a ti y a todos y todas en este nuevo programa de InfoClaxo. Bueno, Karina, antes de llevarte a Uruguay para hablar de elecciones, estamos a tres días de lo que fue la contienda electoral del domingo. Si tenés algún cierto balance de lo que fue el día o la jornada de cuidados y apoyos, entendiendo que vi ahí en algunas cosas de Claxo donde directamente se habló del mes de los cuidados, tratando de darle la trascendencia que tiene el tema, ¿no? Sí, absolutamente. Como tú bien dices, ayer fue el día internacional de los cuidados y el apoyo. Primera vez que se celebra este día como tal a nivel internacional, ¿verdad? Aunque teníamos algunas experiencias a nivel de países de tomar octubre como el mes de los cuidados, impulsado desde las Naciones Unidas este día internacional de los cuidados y el apoyo. Y creo que tuvo una campaña de muchísima visibilidad en todos los medios de comunicación, en redes sociales y, por supuesto, también a nivel de espacios académicos de discusión que se han organizado. La primera reflexión es que efectivamente estamos ante un tema que se ha convertido en un tema central para la vida de todos y de todas, como siempre decimos, los cuidados para la sostenibilidad de la vida y los cuidados también como uno de los nudos de las desigualdades de género, como uno de los nudos de las injusticias a nivel de género y a nivel social, que se ha convertido en central para el análisis. No solo para el análisis, no solo para el análisis en medios académicos, sino también justamente para el análisis en lo que tiene que ver con la articulación, con las políticas públicas y, por supuesto, con los movimientos y las organizaciones sociales. Desde CLACSO hemos participado muy activamente en esta campaña, estamos participando porque lo vamos a hacer durante todo octubre. Bueno, dedicamos un programa específico a este tema y toda la producción que CLACSO tiene a nivel de investigación, de formación, de difusión en nuestros distintos espacios de comunicación que están, estuvieron ayer y están durante todo este tiempo, por supuesto, y como siempre disponibles. Este es un eje estratégico, un eje estratégico que los países de nuestra región han comenzado ya desde hace algunos años a discutir y articular propuestas de política pública para responder a este elemento que se ubica en el centro de las desigualdades para varones y mujeres. Bueno, ahí estábamos viendo una de las notas publicadas, en este caso por vos, Karina, dentro del diario Perfil, pero realmente sabemos que hay entrevistas, hay muchísimo material. Y conecto porque el día domingo veíamos, mientras se daba la contienda electoral en Uruguay, una entrevista muy interesante que te hicieron en TV Ciudad, en donde hablabas, ¿no?, de la centralidad de la temática de cuidados en las campañas o la no centralidad, porque en realidad hacía referencia a la gran dificultad de poner este tema, a cierto retroceso en el marco del último gobierno. Si te parece, hacemos, linkeamos, vinculamos los dos temas yendo por ese lado, ¿no?, con esta preocupación. ¿Qué pasó en la campaña a la presidencia uruguaya con la temática de cuidados, Karina? Bueno, sí, allí lo que hacíamos referencia, por supuesto, era la temática de cuidados, pero más en general también a la temática de género, que estuvo ausente prácticamente de la discusión, del debate que caracteriza a estas campañas electorales previas a las elecciones, donde fue un tema, digamos, que prácticamente no se discutió a nivel de la propuesta pública, a nivel de lo que es la agenda electoral. Y eso llama poderosamente la atención, porque Uruguay, al igual que muchos países de América Latina y el Caribe, tiene, digamos, materias pendientes en términos de igualdad de género, ¿verdad? En los distintos ámbitos en los que analicemos, o sea, que analicemos el ámbito de la participación política, ahora podemos ver algunos resultados para refrendar esta afirmación, el ámbito de la participación en sentido más amplio a nivel social y en la toma de decisiones en nuestra sociedad, como también otros ámbitos más vinculados a la parte económica, a la participación en el mercado de trabajo, a la participación en el trabajo remunerado y no remunerado, que incluye los cuidados, y también en todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Temas prácticamente, entonces, que no estuvieron en debate, y que no es porque en Uruguay se haya alcanzado ya la igualdad de género o no sea un tema importante. Justamente son muchas las materias pendientes que este, mi país, tiene en materia de género, en materia de representación política, en materia de violencia basada en género, en materia de inserción de las mujeres en el mundo de lo público y particularmente en el mercado de trabajo. Pero si te parece, podemos contextualizar esto en lo que fue el proceso electoral uruguayo de este domingo, donde además de disputarse, por supuesto, la presidencia, sobre todo lo que se votó fue cómo quedan integradas e integrados el Parlamento, ¿verdad? Las cámaras en el Parlamento, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Allí lo primero que se observó fue un triunfo contundente del Frente Amplio, ¿verdad? Ubicándose con el 44% del total de los votos, con la fórmula que estamos viendo en imágenes de Yaman Duorzi y Carolina Cose, frente a su inmediato competidor, que era el Partido Nacional, partido que está actualmente en el gobierno, que alcanzó el 27%. Eso es lo primero que tenemos que mencionar, que es una victoria contundente del Frente Amplio, que además le da la mayoría en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, con 16 senadores de 30, que marca, bueno, esa importancia de tener mayoría en esa Cámara. No así en la Cámara Baja, donde quedó una situación donde ninguno de los partidos que están representados tiene mayoría en esa Cámara, pero el Frente Amplio llega a 48 diputados. Todavía hay algunos números que se están terminando de ajustar. Por supuesto que esto, como está ocurriendo en los distintos países de América Latina, depende de dónde tú te informes, cómo se presenta la noticia. Porque en algunos medios de comunicación se quiso transmitir como una victoria, en realidad, de la coalición, como le llaman, la coalición republicana, que es la sumatoria prácticamente de todos los otros partidos que no son el Frente Amplio, que es el partido de izquierda y progresista del Uruguay. Y sí, es cierto, si uno suma todos los otros porcentajes, son algo mayor al 44 que logra el Frente. Pero también cuando uno hace el ejercicio de decir qué país, en qué país, particularmente de América Latina y el Caribe, un partido como el Frente Amplio, un partido progresista, logra el 44% de los votos en ninguno. Solo aquí se logró eso. Y ese es el gran triunfo, ¿verdad? Por supuesto, ahora va a haber una segunda vuelta. El sistema de balotaje uruguayo, además, es muy estricto, en el sentido que se requiere el 50% más uno de los votos para poder ganar en primera vuelta, o luego en el balotaje, obvio. No como en otros países, como en Argentina, que si hay una distancia significativa entre el primer y el segundo candidato, directamente se da por ganador al primero. En ese caso, en Uruguay ya tendríamos presidente. Así que va a haber una segunda vuelta el 24 de noviembre. Pero además, esta elección trajo algunas otras noticias que creo que vale la pena mencionar. La primera de ellas es que una expresión que nos preocupaba y mucho a los uruguayos, a las uruguayas, y que lo analizamos, y lo has analizado con varios colegas de aquí, del Uruguay, en distintos programas de Infoclaxo, que era la presencia o la expresión de un partido que puede ser calificado como de derecha, o incluso como de ultraderecha, y sobre todo un partido de fuerte origen militar, que es Cabildo Abierto, redujo sensiblemente su votación. Pasó de tener porcentajes en la elección anterior del entorno del 11% a un 2%. Y para decirlo más claramente, pasó de tener tres senadores todavía hoy en ejercicio, en este periodo de gobierno, a tener cero. Y a tener solamente representación en la Cámara Baja. Y creo que esa es una muy buena noticia, ¿verdad? Es una muy buena noticia porque es poner un freno, un coto, a estas expresiones que hemos observado en otros países de América Latina y el Caribe, que han comenzado, bueno, como quizás comenzó aquí Cabildo Abierto, pero no han hecho más que crecer. Aquí, digamos, hubo un freno muy fuerte a esa expresión. La buena noticia es que no va a haber representantes del sector militar en el Parlamento, en el Parlamento no, perdón, en la Cámara de Senadores de Uruguay. Y creo que eso hay que destacarlo. Pero además también decir que el Frente Amplio ganó en la mayoría de los departamentos de Uruguay. El Frente Amplio, que normalmente se lo asocia su caudal electoral a Montevideo y el área metropolitana, logró realmente imponerse en la mayoría de los departamentos, tener porcentajes mayores de votación en esos departamentos. Y sobre todo mejoró, fue la única expresión que mejoró rotundamente su participación entre 2019 y ahora, pasando de un 39% en 2019 a un 44% en 2024. Creo que estas son buenas noticias, por supuesto. Ahora quedan, bueno, unos 26 o 25 días para la segunda vuelta y las fórmulas tendrán que hacer su trabajo para definir, bueno, en definitiva, quién va a ser el próximo presidente de Uruguay. Se llama Duorzi por el Frente Amplio o Álvaro Delgado del Partido Nacional y representando a esa coalición republicana que es la que está en el ejercicio del gobierno en este momento en Uruguay. Y dije decidir el próximo presidente porque, y ahí vuelvo a la cuestión de género que hablábamos al inicio, bueno, claramente las dos opciones, entre las dos opciones no hay ninguna mujer. De hecho, no hubo ninguna mujer candidata a la presidencia. Y eso también nos habla de la dificultad para que la igualdad de derechos entre varones y mujeres, entre otros temas, en la representación y en la participación política, sea una realidad. Dato que además lo podemos ver, ya no a nivel de Cámara de Diputados, porque todavía no está resuelta la integración definitiva, los nombres, sí, los bloques por partido, pero no los nombres, pero sí en la Cámara de Senadores, donde vamos a tener una participación femenina del 30%, apenas, ¿verdad? El piso minimalista de la cuota que Uruguay tiene, la ley de cuotas, nueve senadoras concretamente, en un total de 30, donde siete de ellas además pertenecen al Frente Amplio. El Frente Amplio, que es el único partido que tiene aprobada la paridad en la conformación de las listas. Y dos del Partido Nacional, solo dos. Y cero del tercer partido que va a estar representado en la Cámara de Senadores, que es el Partido Colorado. Bueno, no tiene ninguna mujer, fue electa por el Partido Colorado, llegó, digamos, a la Cámara de Senadores entre los cinco que resultaron senadores electos de ese partido Colorado. Entonces, esto nos tiene que seguir llamando a la reflexión, ¿verdad? de qué estamos hablando cuando hablamos de representación y de participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad uruguaya. Karina, mientras te escuchaba, bueno, tremendo esto, porque digo, de que haya partidos que directamente no va a entrar ni una mujer en la Cámara de Senadores por ese partido, bueno, habla a las claras de cuánto trabajo hace falta va a seguir construyendo estas cuestiones de las que muchas veces nos hablas y que son centrales, ¿no? Y se entiende también las bravuconadas de algunos sectores conservadores que intentan mantener sus cuotitas de poder para no cambiar nada, ¿no? Digo, viene también por ahí seguramente la discusión. Pero, Karina, en estos días que van a quedar de campaña, ¿por dónde ves los grandes ejes temáticos que se pueden plantear en la discusión? Porque entiendo que serán días de discusión más intensa como para ver cuáles son los planes de gobierno concreto de cada uno de los partidos políticos y cuáles son las posibilidades realmente transformadoras llegando al poder. ¿Cuáles son esos ejes? ¿Cuáles son esos grandes temas? Bueno, vamos a ver cuáles son los temas que efectivamente se enfatizan en estas semanas que nos separan de la segunda instancia electoral. En términos de programas, el programa del Frente Amplio ya es conocido y se mantiene en términos de lo que se denomina aquí la coalición republicana. Hay que esperar algunos días para ver a qué puntos de acuerdo o cuáles son los acuerdos que plasman en esa propuesta común. Porque por ahora lo que tenemos son los programas separados de cada uno de los partidos. De todas maneras, creo que la discusión va a estar principalmente en torno a temas que están en la opinión pública de este país. Temas vinculados a la seguridad, las distintas expresiones o formas de violencia, las cuestiones vinculadas al empleo y sobre todo a los salarios. Y la primera etapa estuvo muy marcada por una discusión en torno a la seguridad social, ya que hubo una ley aprobada por el gobierno actual que desde el sector sindical se propuso su derogación, la derogación de esa ley y algunas otras cuestiones que no voy a entrar ahora en detalle, por medio de un formato del plebiscito que no fue aprobado. No fue aprobado, pero tuvo cerca del 40% de los votos, es decir, 4 de cada 10 uruguayos y uruguayas que no están de acuerdo con esta reforma que se votó durante el gobierno actual y que quieren un cambio en este sentido. Creo que ese tema va a seguir en agenda porque el Frente Amplio que tenía posiciones divididas, los sectores que apoyaban la derogación de la ley, o sea, el plebiscito, y otros que no, sí tiene un acuerdo y es que esta ley, la que está actualmente, es muy mala y que hay que promover un diálogo social amplio en este país para llegar a nuevos acuerdos para la modificación de la ley que está vigente, la ley que, entre otras cosas, extendió los años para acceder a la jubilación, bueno, puso una serie de restricciones bajo argumentación presupuestal principalmente. Entonces, ese tema creo que también va a estar sobre la mesa. También el domingo pasado estaba a consideración otro plebiscito, los uruguayos tenemos algunas historias con los plebiscitos, que era la posibilidad de derogar de la Constitución de la República la prohibición de los allanamientos nocturnos a los hogares, una norma que tiene mucho tiempo en nuestra Constitución y que fue particularmente sensible durante, bueno, el último golpe militar durante la dictadura. Bueno, por supuesto que durante la dictadura no se respetó esa norma, como no se respetó ninguna de las normas constitucionales, pero en los periodos previos, que establece que durante la noche el hogar es un sagrado inviolable, como está en muchos países también esta norma, y se pretendía derogar bajo la excusa de que, supuestamente bajo la forma o bajo la fachada de hogares, en realidad hay actividades vinculadas al narcotráfico y la prohibición nocturna impide desbaratar esas actividades del narcotráfico ocultas en fachadas de hogares. Esa norma, ese plebiscito o esa voluntad de transformación de esa norma constitucional tampoco fue aprobada, tuvo un porcentaje muy similar a la otra, aunque son públicos bien distintos los que votaron a favor de una y de la otra, en el entorno del 40%. Lo que nos está mostrando, y también el resultado electoral, algunas cosas que ya hemos dicho en otros programas, y es que en este país, digamos, tenemos, bueno, dos corrientes ideológicas, dos corrientes de opinión muy fuertes, que reúnen el cuarenta y tanto por ciento de la población, una asociada muy claramente a lo que pueden ser los planteos progresistas, y la otra de perfil más conservadora y asociada más a expresiones de partido, bueno, de centro-derecha, derecha, etcétera. Esa es la situación actual desde el punto de vista electoral en este país. Igual quiero destacar, y allí se están viendo algunas imágenes mientras conversamos, que no hubo ningún incidente y que hubo una expresión en lo que realmente significa la expresión de la democracia y de convivencia democrática, pacífica, armónica, entre las distintas corrientes o expresiones de corrientes ideológicas en el Uruguay. He participado de algunas de ellas, nos ha tocado cruzarnos porque, bueno, así es la vida electoral en este país, por ejemplo, caravanas a favor del Frente o a favor del Partido Nacional, que se han cruzado en las calles de Montevideo y también del interior del país, sin ningún tipo de incidentes, ni de violencia, ni de insultos, de respeto o de tolerancia a la posición del otro o de la otra, y eso es destacable, ¿verdad? Y creo que es un elemento que también tenemos que defender en este país. Carina, mientras que te escuchaba, después vamos a seguir hablando del tema Uruguay, porque Mauricio Tubío va a estar aquí con nosotros también, llevándonos desde otra parte de Uruguay, un poco cómo se palpitaron las elecciones, agregando y sumando a esto que tú decías, pero pensaba en el marco de lo que comentabas en relación a este plebiscito, particularmente con el intento de habilitación de los allanamientos nocturnos, cómo la temática de seguridad e inseguridad, bueno, es un eje en toda la región por parte de los sectores conservadores y parecida en Uruguay, de a poco también se va tratando de incorporar, más allá de que no haya sido aprobado este plebiscito en particular, ¿no? De a poco no, de a mucho, porque es un tema muy presente aquí, es un tema que sí ha estado presente en la discusión, en la campaña electoral, y que está presente permanentemente en los discursos, bueno, ahora de campaña electoral, pero si no, en los discursos políticos en general. Es un tema, es una preocupación, y bueno, este tipo de medidas también llevan a que la discusión se profundice al respecto. Karina, te agradecemos enormemente, sabemos que vienen jornadas intensas, semana que viene nos encontramos en... Vamos a estar en República Dominicana, en Santo Domingo, más precisamente participando de distintas actividades, pero básicamente de la segunda escuela de posgrado sobre estudios latinoamericanos, una iniciativa conjunta entre CLACSO y ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, y luego del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, donde CLACSO también participa como coorganizador, ¿verdad?, de este congreso, y donde van a estar varios de nuestros grupos de trabajo participando en paneles, en foros, en discusiones, y donde también estaremos presentando, volviendo al primer tema del día de hoy, bueno, un foro sobre las cuestiones del cuidado, particularmente sobre las investigaciones que hemos hecho en este último año junto a Uno Mujeres vinculado a las cuestiones del cuidado, además de otras actividades en las que estaremos también formando parte y organizando desde CLACSO vinculados a evaluación académica, ¿verdad?, a la participación en las revistas científicas, bueno, distintas actividades que organizamos junto a ALAS, principalmente a los colegas de República Dominicana, por supuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también de los otros centros miembros de CLACSO en República Dominicana, y junto a otras asociaciones científicas como ISA, la Asociación Internacional de Sociología, la Asociación Centroamericana de Sociología, bueno, y tantas otras que no voy a nombrar. Serán jornadas muy intensas de trabajo y desde allí nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Sí, exactamente, Karina. Así que, bueno, con mucha actividad en CLACSO y realmente siempre muy interesante, así que estaremos ahí para vernos y para charlar ya más a modo de resumen de lo que ha sucedido, promediando ya el evento de ALAS, pero habiendo pasado esta escuela que nos nombrás. Karina, muchísimas gracias. Bueno, buenas jornadas en lo que será ALAS, ya nos encontraremos ahí, pero buenas jornadas y obviamente estaremos siguiendo por las redes de CLACSO todas las novedades. Claro que sí, como siempre, un gusto estar aquí miércoles a miércoles. Nos vemos en pocos días y en un nuevo Info CLACSO. Gracias, Karina. Karina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO, aquí en este Info CLACSO, en el cual estamos hablando de diferentes elecciones. Estuvimos en Uruguay, volveremos a Uruguay, estaremos en Brasil y estaremos en Chile. Les separamos y ya seguimos.